Vamos a ver si vemos una exposición de Goya con cuadros inéditos que hay aquí en Bilbao. Inéditos, nadie los ha visto hasta ahora. Hasta que no las he puesto ahora a la... Mira, vea, la torre... Ahí está la torre Iberdrola, donde hemos comido. Pero hay cuadros inéditos que ha sacado... Aquí en el Bellas Artes lo han sacado ahora hace unos días. No se habían visto nunca. Cuadros inéditos de él, de Goya. Vamos pues a ver. Vamos para allá.